Antes de iniciar con este resumen, queremos hacer un llamado a nuestros escuchas, para que en la medida de lo posible hagamos un esfuerzo y nos quedemos en casa, para salvarle la vida a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres y la vida propia. Y si es necesario salir, acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Comenzamos con el resumen de la conferencia. Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas felicidades a las niñas, a los niños de México. Hoy, 30 de abril, nuestra felicitación a todas las niñas, a todos los niños. Más en estos momentos, que ellos han estado también ayudando, portándose bien, estudiando a distancia. El día de hoy, el presidente felicita a los niños y niñas por su día y menciona que gracias a su cooperación, respetando la sana distancia, ayudan a superar la crisis sanitaria. El presidente informa que el tratamiento que se le ha dado a la pandemia en México hasta el momento ha sido exitoso. Aprovecha para enviar un mensaje de ánimo a los enfermos y hospitalizados y les desea una pronta recuperación. El presidente sabe que aún falta tiempo y la semana más difícil en donde se dará el pico de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora el tratamiento ante la crisis es todo un éxito, gracias a la población que ha acatado las medidas de desmovilización sin medidas coercitivas. Además, menciona que ante la caída de 1.6% del PIB, fue mucho menor a la anunciada por el Inegi. Crisis económica. Afortunadamente, la pandemia y la crisis que está provocando en todo el mundo se presenta cuando en México ha aumentado el envío de remesas, ha aumentado también la recaudación fiscal. Y lo más importante, no hay déficit en los ingresos del gobierno gracias al combate a la corrupción. La diferencia sustancial es que en México ahora se protege a la gente. Menciona que aún no se han sentido los efectos más crudos de la crisis, pero México saldrá adelante. En este momento, todas las proyecciones anuncian la caída inminente de todas las economías del mundo. Por ejemplo, China crecerá 1.5% cuando tenía un nivel de crecimiento anual del 10%. En Europa se estima una caída del 6%, al igual que Estados Unidos y Canadá. Sin duda la crisis también golpeará fuerte a México, pero hay una gran diferencia esta vez, porque ahora no hay corrupción, no hay despilfarro, no hay lujos en el gobierno, lo que permite contar con recursos para ayudar a la gente que más lo necesita. El presidente hace una comparativa del tratamiento que se dio a la crisis con Cedillo y Calderón de manera muy deficiente. Juntos por la Salud El canciller Marcelo Ebrard dijo que el programa Juntos por la Salud, en conjunto con la Organización Mexicana para la Salud, reforzarán a toda la red de instituciones del gobierno que combaten el COVID-19, principalmente el IMSS, ISTE e INSABI. La Organización Mexicana para la Salud aporta donaciones e insumos para atender la pandemia. Las empresas que integran esta organización aportan 340.000 kits de protección para personal médico, 3.000 noches gratuitas en más de 1.000 hoteles, además de 50 toneladas de alimentos e instalaciones de bebedores en hospitales para este personal. Reactivación de actividades El canciller Marcelo Ebrard asegura que México sigue el calendario establecido ante la pandemia y no atiende presiones externas para reactivar actividades económicas catalogadas como no esenciales. Esto por la carta recibida del secretario Mike Pompeo, en la que urge a México a reiniciar actividades. El canciller menciona que México tiene una presencia importante en la industria automotriz. Sin embargo, los tiempos para la reactivación los determina el Consejo de Salubridad General, que es el órgano que guiera la acción que México seguirá. Finaliza comentando que se atiende puntualmente la solicitud de repatriación de 200 con nacionales fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos. Además de 154 pacientes que no han tenido apoyos ya están siendo atendidos por los consulados. Muy bien. Gracias. Me tengo que ir. Me tengo que ir ya. Este... Me está esperando una manéa. Para mañana. ¿Eh? Para mañana. Para mañana. Mañana. Presidente. Gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 5 minutos o menos. Gracias. 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 Gracias.